Finalmente la ministra me da la razón. En el debate sobre vivienda en el Senado demostré con creces como los cambios para asignar el subsidio de mi casa ya que introdujo el gobierno Petro o habían paralizado al sector. Debo resaltar que la ministra reconoció el error y por más que diga que funcionaron sus cambios, es evidente que no fue así. La prueba de que no funcionaron es la reculada del gobierno. Lo que es inaceptable es que después de dos años diga que finalmente escuchó al sector y peor aún que contando con la evidencia no haya corregido antes. Por último el reto es que ahora sean capaces de implementar el programa armonizando el subsidio a la tasa de interés con el subsidio de la cuota inicial. Veremos si vuelven a los criterios originales o siguen improvisando. La ministra por incapacidad y con mentiras destruyó lo que se tomó décadas consolidado. Ahora veremos cuánto tarda y si es capaz de volver por lo menos al estado inicial, que sin ser perfecto, era muchísimo mejor de lo que hoy tenemos. Miguel Uribe